hola bienvenidos a mi canal de cocina a cocina espero que se encuentren muy bien en este vídeo vamos a preparar panqué de plátano queda muy rico muy suavecito perfecto para el café de la mañana o para disfrutarlo con un vaso de leche bien frío bueno vamos a comenzar a prepararlo pero primero aquí te muestro los ingredientes que necesitamos lo primero que necesitamos son dos huevos que estén a temperatura ambiente yo le voy a agregar una taza y media de avena y una taza de harina pero si tú quieres que tu pan te quede más firme ya que con la avena se desmorona un poquito más entonces puedes utilizar solamente dos tazas y media también vamos a necesitar tres plátanos grandes que estén bien maduros los más maduros que tú puedas conseguir para que estén mucho más dulces y así le den más sabor a nuestro panqué también vamos a necesitar media taza de aceite yo estoy utilizando aceite vegetal o puedes utilizar media taza de mantequilla para endulzar el pan yo le voy a agregar media taza de azúcar blanca pero si tú quieres que te quede un poquito más dulce puedes agregar hasta tres cuartos de taza de azúcar o sustituirlo por media taza de miel también vamos a necesitar dos cucharitas de polvo para hornear o royal o rexal como tú lo conozcas una pizquita de sal para resaltar los sabores cuando preparo algo con avena o con plátano a mí me gusta mucho ponerle canela molida y yo le voy a agregar una cucharadita pero esta es opcional y también le voy a poner una cucharadita de esencia de vainilla que también puede ser opcional y bueno amigos preparar este panqué es muy fácil así que vamos a comenzar como ya estoy utilizando avena entonces lo primero que voy a hacer es llevar las hojuelas de avena al vaso de la licuadora vamos a licuar más o menos por un minuto para que la avena nos quede bien molida bueno y una vez que nuestra avena ya está bien molida ahora sí vamos a comenzar a preparar la mezcla para nuestro panqué vamos a poner en un tazón todos los ingredientes primero vamos a agregar los plátanos los vamos a pelar y los vamos a partir un poco ahora vamos a hacer los puré te puedes ayudar con un machucador de frijoles como yo o si no puedes utilizar un tenedor ya que nuestros plátanos están bien hechos puré ahora vamos a agregar los huevos pero primero los voy a batir un poquito vamos a mezclar un poquito y ahora vamos a agregar la esencia de vainilla después agregamos el azúcar y vamos a estar revolviendo hasta que no queden grumitos ahora vamos a agregar los ingredientes secos pero primero los vamos a cernir vamos a poner en una coladera el harina la canela molida la pizca de sal y también el polvo para hornear voy a agregar solamente la mitad y con nuestro batidor vamos a ir integrando los a la mezcla después agregamos un poquito más ahora vamos a agregar la avena molida pero también la vamos a cernir y estos grumitos que quedaron estos ahorita no los vamos a necesitar y una vez que todos los ingredientes se integraron así es como nos queda la consistencia de nuestra mezcla ahora vamos a pasar la mezcla a nuestros moldes los moldes deben de estar engrasados y con un poquito de harina para que el pan no se pegue y yo voy a utilizar dos el más grande mide 8 pulgadas por 4 y el otro es un poquito más pequeño pero puedes utilizar solamente un molde si tú quieres agregarle alguna semilla o algún fruto seco al pan lo puedes hacer puedes poner pasas nuez almendra lo que a ti más te guste yo solamente le voy a poner un poquito de nuez picada encima ya que nuestros moldes tienen la mezcla ahora sí nos los vamos a llevar al horno de la estufa que ya debe de estar precalentado a 350 grados Fahrenheit más o menos por 25 minutos y ya que han pasado sus 25 minutos vamos a revisarlos a ver si ya están listos y bueno amigos ya que pasaron los 25 minutos yo le hice la prueba del palillo a los dos panqués y el más chiquito ya estuvo listo pero el más grande no así que yo lo dejé por 5 minutos más y después de que pasaron los 5 minutos más le volví a hacer la prueba del palillo al pan que grande y ya estuvo listo así que ya también lo saqué del horno y bueno amigos aquí ya tengo los dos panes listos así es como nos quedaron quedan con un doradito muy bonito para desmoldarlo yo le pasé un cuchillo por toda la orilla del molde y así salió muy fácil y así es como queda un doradito muy bonito estos panqués han quedado riquísimos como puedes ver quedan bien esponjocitos bien suavecitos si se desborranan un poquito y eso es porque utilicé avena pero como te dije si tú no la quieres utilizar entonces solamente utiliza arena de trigo así que qué les puedo decir este pan quedó delicioso no quedó demasiado dulce eso también lo puedes controlar tú y bueno amigos pues así es como terminamos con este video espero que les haya gustado si fue así no se olviden que pueden ayudarme regalándome un me gusta y también se pueden suscribir al canal si esta es la primera vez que ven uno de mis videos así que muchísimas gracias por todo su apoyo cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo video chau